Hola a todos, y bienvenidos a mi canal Astronomía y Galaxia. Este canal es dedicado a la astronomía y las galaxias. En este canal, encontrarás videos sobre todo lo relacionado con el universo, desde los planetas y las estrellas hasta los agujeros negros y las supernovas. ¿Qué puedes esperar de este canal? Si te interesa aprender sobre el universo, entonces este es el canal para ti. Nuestros videos están diseñados para ser fáciles de entender, incluso para los principiantes. También tenemos una gran variedad de videos, por lo que seguro encontrarás algo que te interese. En este canal, aprenderás sobre Los planetas Las estrellas Los agujeros negros Las supernovas Los cometas Las lluvias de meteoros Los diferentes instrumentos y telescopios que se utilizan para estudiar el universo. ¿Qué hace especial a este canal? Lo que hace especial a este canal es que nuestros videos están hechos con pasión y dedicación. Nos encanta aprender sobre el universo y queremos compartir nuestro conocimiento con los demás. También tenemos un equipo de expertos que están siempre dispuestos a responder a tus preguntas. ¿Qué puedes hacer para apoyar este canal? Puedes apoyar este canal de varias maneras Suscribiéndote Dando me gusta a nuestros videos Comentando nuestros videos Compartiendo nuestros videos con tus amigos Gracias por ver este trailer Espero que te hayas divertido y que te hayas animado a suscribirte a nuestro canal Hasta la próxima Hola a todos, y bienvenidos a mi canal Astronomía y Galaxia Este canal es dedicado a la astronomía y las galaxias En este canal, encontrarás videos sobre todo lo relacionado con el universo Desde los planetas y las estrellas hasta los agujeros negros y las supernovas ¿Qué puedes esperar de este canal?